Hola que tal amigos, bueno vamos a hablar un poco sobre la extravagancia de Valenciaga Comenzamos con estas zapatillas llamadas las zapatillas, en este caso sucias y rotas que daban la credibilidad de durabilidad por muchos años En este caso también seguimos con la primera colaboración que hizo Valenciaga con Cross Que serían estas Cross con plataformas que tenían de más de 10 centímetros ¿Qué tal? ¿Ustedes la usarían? Y bueno, continuamos también con esta que es la chaqueta Oversize Da la impresión que fuese una chaqueta encima de otra, pero en verdad es una chaqueta con 7 capas Y aquí la tan criticada llamada chaqueta del constructor Bueno, da que pensar, ¿qué tal? Y luego esta chaqueta también Oversize, así de grande en este caso y polémica que apenas se le ve la cabeza al modelo También podemos continuar con esta que fue el antiguo creador de Valenciaga en este caso Y vemos los tacones Legos, muy criticados Y la primera colaboración también de Valenciaga, en este caso con una marca deportiva Vemos con zapatillas con formas de dedos y antirrebalantes y tacones Y aquí la segunda colaboración con la Cross, sí, los Vents La Cross en este caso con tacones Y esta del 2024 también muy criticada y polémica la falda al estilo toalla con dos botones Y también podemos conseguir esta bolsa que es muy similar a una bolsa de supermercado Que es muy, muy, muy costosa Pero Valenciaga, ya sabemos que se las trae Y por último tenemos esta polo Tessure, en este caso también no es solamente Y sencillamente que una polo encima de otra También muy criticada para los seguidores del amor Sígueme para mis consejos y comentarios como antes